Saludos en nombre de nuestra Policía Nacional con el objetivo de garantizar la convivencia pacífica y un clima de paz. Nuestros agentes policiales en conjunto con el Departamento del COBA, el Ministerio de Salud Pública y también el Ministerio de Medio Ambiente, el Tribunal de Niñas, Niños y Adolescentes realizaron ambios operativos durante este fin de semana con el objetivo de que los negocios, centros de expendio de bebidas alcohólicas o diversión colmados en sentido general, pues mantengan los decibeles establecidos y las reglas también establecidas con el tema de venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas. En este operativo, pues varios negocios resultaron clausurados por no cumplir con dichas medidas y tienen un tiempo establecido de cierre, lo cual hacemos un llamado a la ciudadanía de cumplir con estas medidas para garantizar que sigan operando. En otro orden, también nuestros agentes policiales envían a la justicia a un hombre el cual trató de despojar de su arma de reglamento a un vigilante de un banco comercial en esta ciudad de La Romana ubicado en la avenida Padre Abreu. Se trata de Francis Pérez, de 29 años, residente en el sector de Río Salao. También el vigilante fue investigado, ya que este resultó con heridas de perdigones, el detenido, cuando intentó despojar de la escopeta al vigilante. Pues ya será puesto, como ya informaron, a disposición de la justicia. En otro particular, también fue apresada una mujer la cual estaba sustrayendo motocicletas. Esta sustrajo una pasola, específicamente en el centro de la ciudad. Joana Jiménez ya fue puesta a disposición de la justicia. En otro orden, Any Way fue apresada una banda de malhechores la cual se dedicaba a robos en escuelas, sustrayendo alambres eléctricos, bombas para agua, entre otros objetos. Los detenidos son Melvin Contreras, Giancarlos Carella, alias Greña, también Junior Hernández, alias Ibao, y también esos eran puestos a disposición de la justicia. En otro orden, también Any Way fue detenido Roberto Ten Almeida, alias El Mello, el cual había realizado un despojo a una tienda de venta de celulares. Este amoldazó, junto a cuatro elementos, amoldazó al propietario, donde sustrajo varios teléfonos celulares, varios aparatos electrónicos, dinero en efectivo. Esto ocurrió en fecha 15 de noviembre del año pasado. Este ya fue puesto a disposición, estos fueron puestos a disposición de la justicia para cumplir con los trámites legales que corresponden. En el de ellos, pues, informaron de que lo que sustrajeron se lo habían dado a un familiar que posteriormente se quitó la vida para venderlos. Pues es todo lo que tenemos. Muchas gracias por acompañarnos.